Buenas tardes, jornadas de actualización del Instituto de Arqueología. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar al equipo de la doctora Virginia Salerno, que ella es doctora en Ciencias Antropológicas del área de Arqueología, integra el equipo de la Arqueología del Sagrado, radicado en el Instituto de Arqueología, es docente de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Buenos Aires y investigadora del CONICEP. Desarrolla una línea de investigación sobre la dimensión pública de la arqueología que discute el rol de la materialidad arqueológica como componente de la memoria indígena en las identidades locales regionales. También presentamos a la doctora Claudia Vang, licenciada y doctora en Psicología, máster en Salud Pública Internacional y Psicodramatista, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolla una línea de investigación que articula atención primaria de la salud y salud mental comunitaria, estudiando procesos participativos y comunitarios en salud y su articulación con prácticas lúdicas, creativas y artísticas. También presentamos a Federico Agustín Chávez, licenciado en Psicología, becalio de maestría de UASID, investiga sobre promoción de salud mental y cuidados en salud con perspectiva de género. También presentamos a Laura Lagos, es artista, profesora de Juegos Dramáticos, coordinadora del CISNE, del Arte, dispositivo cultural del Hospital Doctor Código. Y también, bueno, no está presente, Margalena Lozano, que es profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas, docente y coordinadora socioeducativa de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la UNG. Bien, el tema se llama Arqueología y Salud Mental Comunitaria, diálogos de saberes y prácticas. En resumen, se presentan los fundamentos y primeros desarrollos de un proyecto de investigación interdisciplinario, radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que se ha propuesto articular los campos de la salud mental comunitaria y la arqueología pública. El objetivo es abordar la relación entre prácticas participativas que recuperan el pasado y prácticas de promoción de salud mental, a partir de un caso de estudio, centrado en acciones participativas de ceramistas que recuperan técnicas prehispánicas. Se presenta la trama conceptual que muestra la investigación, configurada a partir de las nociones de integralidad, vida cotidiana y participación. Bien, sin más, dejo para que presente y, bueno, pues al final de la presentación hacemos una rola de preguntas. Así que, les voy a poner. Cuando gusten. Muchísimas gracias. Ahí también queríamos nombrar a Viviana Lanzarte y Olivia Socol, que si bien no podían estar hoy presentando el proyecto, también son parte del equipo. Bueno, desde hace algunos años ahí empezamos a pensar en esta aventura que tenía que ver con poder pensar concluencias o formas de articular estos campos en los que veníamos trabajando, Virginia Salerno y yo que soy Claudia Van, por un lado en la Salud Natural Comunitaria y por otro lado en la Arqueología Pública. Veníamos con situaciones de relación a que entendíamos, hipotetizábamos que había articulaciones y había relaciones, encontrábamos y seguimos encontrando muy poco investigado en relación a articulaciones posibles de experiencias que tengan que ver con la Arqueología Pública y el campo de la Salud Mental Comunitaria. Y allí es donde nos propusimos desarrollar un proyecto PICT en el 2018 que llamamos Salud Mental Comunitaria y Prácticas Participativas que Recupera en el Pasado Local, cuyo objetivo general fue justamente poder trabajar, poder indagar las articulaciones, las que existen y aquellos potenciales, ¿no? Entre la estrategia de promoción de salud mental que es el fuerte de lo que veníamos trabajando en parte del equipo, ¿no? Es un equipo fuertemente interdisciplinario, ¿no? Quienes veníamos trabajando en el campo de la salud mental que no somos todos psicólogues, tampoco veníamos trabajando en esta línea, ¿no? De promoción de actividades de participación comunitaria y su aspecto, ¿no? La promoción de salud mental y las prácticas participativas, ¿no? Que incluyen procesos de recuperación del pasado local. Lo encontrábamos en esto de la Arqueología Pública que conversábamos con Virginia, ¿no? Y en esta recuperación del pasado local una posible relación, ¿no? Con esta producción de salud mental comunitaria. Entonces empezamos a pensar, ¿no? Cuáles son los ejes de estos dos campos que estamos poniendo en diálogo, ¿no? Por un lado, no es cualquier mirada, entendemos, ¿no? Y es lo que hemos estado trabajando, no es cualquier mirada en relación a la salud mental, ¿no? O a la psicología. Nosotros venimos, o sea, el proyecto está radicado, Virginia y yo somos parte del equipo responsable. El proyecto está radicado en la Facultad de Psicología, ¿no? Pero no es cualquier lectura en relación a la producción de salud mental, sino que trabajamos desde una mirada de salud mental comunitaria. Entendemos dentro que hay algunas líneas que hacen a esto de la salud mental comunitaria. En principio, pensar desde una o trabajar, un dagar, ¿no? Las prácticas de una perspectiva de derechos, ¿no? De las personas con padecimientos mentales y poder pensar la salud mental como parte de la salud integral, ¿no? Trabajamos desde las líneas de salud colectiva y medicina social latinoamericana desde una mirada crítica al sistema maricomial y de encierro en lo que tiene que ver con prácticas de salud. Entendemos los padecimientos mentales desde una mirada integral, histórica, ampliada en lo social, no necesariamente circunscrita a menos diagnósticos psicopatológicos, ¿no? Sino pensada en la relación y en la articulación con lo histórico, con lo social y en la necesidad de abordar los padecimientos mentales resguardando los derechos de las personas con padecimientos mentales y necesariamente en comunidad. En ese sentido entendemos que el abordaje de las problemáticas de salud mental no son solo las que se circunscriben, ¿no? a las personas con diagnósticos. No tienen solo que ver con diagnósticos, sino que son situaciones históricas que están atravesadas por padecimientos subjetivos que aún portadas por cuerpos singulares tienen una trama fuerte en lo colectivo. En ese sentido entendemos fundamental importancia poder generar acciones y sostener acciones que promuevan la salud mental en lo comunitario que no solo se trabaja con usuarios usuarios del campo de la salud mental, aunque lo incluyen, ¿no? sino que nos permite ver procesos sociales, comunitarios, artísticos, arqueológicos como procesos de promoción que promueven y trabajan aspectos de la salud mental allí, ¿no? Y en ese sentido es que trabajamos con prácticas, con diversas prácticas comunitarias en la articulación de dispositivos y prácticas que allí aparecen como no convencionales pero que tienen que ver justamente con que las prácticas promotoras o productoras de salud mental no son solo aquellas que están radicadas en el hospital sino que tienen que ver con un campo más amplio de prácticas que nos interesa trabajar y visibilizar. Y ahí está la maravillita. Lo bastante de esta mirada respecto a estas prácticas comunitarias y a estos espacios llamados no convencionales es que empezamos a encontrar el diálogo con la gestión pública que bueno, también es una perspectiva de la arqueología pública en la que trabajamos que estamos trabajando dentro del equipo de arqueología en Salado en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con pensar el impacto social del trabajo arqueológico y también de pensar la actividad arqueológica en articulación con experiencias de investigación, de extensión en una retroalimentación constante que nos permite ir problematizando qué sucede cuando el equipo de arqueología está en un lugar qué otros procesos se dan, qué otros procesos ocurrían antes en relación a ese pasado que investigamos qué sucede después, qué tensiones aparecen respecto del patrimonio entendido recuperando una perspectiva crítica como campo de disputa y en ese sentido ir generando procesos que abristen espacios de participación y construir conocimiento público en relación al tema que investigamos entonces, bueno, de esta mirada de la arqueología pública que está muy articulada a la investigación que se desarrolla en este territorio es que empezamos a construir el diálogo en pensar bueno, es posible pensar parte de estos procesos que se vienen trabajando en esta clave, o sea, en qué momentos estos procesos exceden por ahí lo que tiene que ver con investigación arqueológica y suceden otras cosas, ¿no? ahí en ese lugar y empezamos a trabajar con algunos referentes territoriales pensamos trabajar, ¿no? en la articulación y en la propuesta de este proyecto con referentes territoriales con los que ya veníamos teniendo algunos desarrollos y experiencias previas tanto el equipo de salud mental que trabajaba con la religiosa de la base que podían reportarnos un poco más y en el equipo de acto del salado decidimos empezar a trabajar en esta mirada con las experiencias de los ceramistas que recuperan en esa zona técnicas preespanas y bueno, el proyecto comenzó en pandemia y estuvo la pandemia en el medio entonces, bueno, lo que nos propusimos como equipo el equipo conjunto es sostener las vinculaciones con estos referentes territoriales porque, bueno, son las personas, los sujetos y las prácticas en donde íbamos a poder ir a instagar con ellos todas estas preguntas que surgían de ambos campos y que teníamos como hipótesis que había lugares en común que se podían pensar, ¿no? desde la perspectiva y tal vez para alguna conclusión, algún futuro así que al principio fue ese el trabajo también nosotros estuvimos en pandemia como que el campo fue un poco la pandemia y se sostuvo y también pudimos acompañar y enterarnos y que circulara entre nosotros cómo estaban esos referentes territoriales que era también un poco poder acompañarlos saber qué estaba pasando cómo estaban resolviendo sus cuestiones vinculares y sus propias prácticas ya ahí como fue bastante conocimiento que pudimos reflexionar sobre eso cómo se las engeniaba a cada uno de estos referentes o grupo o personas y para luego poder ese vínculo que estuviera sostenerlo y que cuando pudiéramos volver a otro tipo de práctica presencial digamos no empezar de cero poder acompañar y tener una presencia ahí y bueno por supuesto estos referentes territoriales como decían aquí muy bien compañeras tenían que ver que estaban relacionados previamente con el campo de la salud mental pero con esta característica de que eran instituciones o organizaciones una red la red Riova que ya nuclea distintas organizaciones entre ellas dos centros de salud que pueden ser más convencionalmente como que atienden problemáticas de salud mental pero que sobre todo con una de ellas que es el área comunitaria del centro de salud mental número 3 del llamado doctor Ameguino que es acá de la ciudad de Buenos Aires con ellas mantuvimos un contacto bastante estrecho y una de las características que tiene es que el centro de salud es asistencial pero el área comunitaria ya hacía todo un trabajo en red en la comunidad de su influencia no sé cómo decirlo era parte de esta otra red más grande la red Riova lo que a ellos les sucedió en pandemia es que bueno por supuesto la presencialidad se impitó tuvieron que afrontar un montón de acomodamientos de su propio modo de trabajo y de la atención respecto a los usuarios o de la participación de los usuarios y dentro de eso encontraron que los que ya venían trabajando previamente que era un dispositivo radial radio Ameguino fue lo que sostuvo tanto como oferta para los usuarios como para poder estar conectados entre los trabajadores y a su vez con otros actores tanto del barrio como de la red poder sostener eso nosotros hicimos con ellos tuvimos bastante interrelación durante la pandemia y alguna particularidad fue que se interesaron este equipo de trabajo que son profesionales interdisciplinarios no solo hay psicólogos psicólogos se interesaron por toda el área arqueológica que es la otra pata digamos del proyecto y hubo mucha intercambia digna yo diría una producción de conocimiento y preguntas que iban y venían y ya una reflexión que nos permitieron hacer cuando ellos escucharon lo que los compañeros de nuestro teatrio comentaban y la devolución que ellos hacían y naturalmente es un equipo de salud con una perspectiva comunitaria entonces era muy interesante lo que traían para poder pensar y seguir adelante las preguntas que teníamos y en particular un acontecimiento que el equipo de arqueología fue invitado a tomar parte en este dispositivo de la radio y ahí se pudieron desplegar también un montón de cosas que ya se venían trabajando previamente y bueno eso aflasó también la relación y bueno y por el otro los ceramistas también en pandemia tuvieron una se tuvieron transformar sus prácticas muchos trabajaron solos algunas reuniones presenciales o las redes estuvieron en suspenso pero bueno después pudimos ver cuando retomamos que les habían pasado cosas significativas en esta soledad de unas prácticas que son bastante vinculares participativas bueno creo que ahí más o menos lo pude plantear y bueno y por último también lo que sucedió en pandemia es que muchos de nuestros compañeros digamos que tienen inserciones en distintos espacios más convencionales de salud pero que tienen sus particularidades pudieron hacer un relevamiento de qué estaba sucediendo y cómo se estaba encarando no sé los bueno Federico nos va a desarrollar todo eso cómo se estaban abordando estas nuevas situaciones de encuentro con el otro en estas distintas instituciones pero bueno ya dejo a vos que nos puedas contar simplemente antes de pasar a lo siguiente puedo decir también que nos parecía significativo poder compartir toda la articulación con otro actor para pensar los procesos investigativos de forma de forma múltiple porque justamente la interacción con el equipo del hospital amerino nos permitió empezar a visibilizar claramente como algunas prácticas previas del equipo del equipo diario se podían pensar en clave salud mental ahí se nos empezó a abrir como eso en un contexto de pandemia en el cual nos era muy difícil ir a los referentes empíricos sobre todo en el 2020 que es cuando se aprobó el proyecto y empezamos a trabajar entonces verdaderamente fue bonito bueno un poco lo que contaba Lau y lo que comentan las compañeras digamos con parte del equipo lo que nos pusimos a pensar era un poco los procesos de cuidado que se fueron dando en el contexto de pandemia lo que hicimos ahí fue digamos en distintos contextos institucionales donde estábamos insertos en ese momento de la pandemia en el 2020 sobre todo fue ver qué era lo que estaba pasando en nuestras propias prácticas y cómo se sostenía esta línea de cuidados que es algo importante dentro del proyecto para después poder llevarlo también al proyecto más general entonces lo que hicimos ahí fue describir algunas prácticas analizarlas como les decía en distintos contextos y sobre todo digamos cada uno de los que estamos abogados a este proceso formamos parte de distintos espacios por ejemplo en una compañera de psicóloga en un hospital en general después bueno hay otra compañera que es digamos Corvini en un centro de salud una biblioteca después bueno yo en ese momento trabajaba en un centro de día para personas con discapacidad y después otra compañera referente de una organización de la sociedad civil entonces lo que hicimos fue bueno en este contexto de asco como decía Lau de asco y de disco de determinamiento social preventivo y obligatorio donde no había posibilidad de acercarnos o de estar en grupo todos estos digamos procesos que se habían dado más desde la perspectiva de salud mental comunitaria y han sido cortados por una cuestión de atender puntualmente la cuestión del COVID en ese momento entonces lo que quisimos hacer es reivindicar las prácticas que si se estaban llevando a cabo en este momento sobre todo lo que hicimos fue una investigación de tipo cualitativa tomar viñetas que nosotros las entendemos como relatos de nuestra experiencia muchas veces en psicología la viñeta se toma desde el lado más del caso clínico el caso clínico patológico esta cuestión que nos daba Claude los diagnósticos en este caso bueno describiendo cada experiencia lo que hicimos fue abordar algunas categorías sobre todo las categorías de creatividad interdisciplina participación interdisciplinaridad digamos dentro de estas de estas limitas por ejemplo una de las de las experiencias de la compañera del hospital en general psicóloga notaron esta cuestión de la imposibilidad del acercamiento de las personas en esta cuestión de las unidades de terapia intensiva donde era un completo aislamiento donde no había un intercambio con una afuera ni siquiera con los propios familiares entonces por ejemplo una de las de la cuestión creativa lo que surgió con el equipo de salud mental fue poder introducir a la UTI que es esta unidad de terapia intensiva parlantes inalámbricos para que desde afuera se les puedan enviar mensajes a estas personas que estaban aisladas en muchos casos como la única posibilidad de contacto muchas veces de despedida ¿no? que se daban con las familias y las personas que estaban en estado clínico esa digamos como un ejemplo de las cuestiones que surgieron de creatividad después bueno en el centro del día también la cuestión de generar algo de progrupal virtualizando una práctica como un bingo por ejemplo donde bueno se utilizaron los dispositivos que teníamos a disposición ¿no? la cuestión de las videollamadas y demás para poder pensar un poco en la participación ¿no? en la cuestión de a pesar de estar aislados digamos físicamente poder igualmente generar algo de esta cuestión lúdica de esta cuestión creativa de participación pudiendo digamos en algún punto también repensar la cuestión de lo presencial ¿no? pudiendo hacer con lo que había en ese momento por supuesto que todos estos procesos están así como el proyecto atravesados por distintas disciplinas ¿no? trabajadores sociales enfermeros enfermeras psicólogos psicólogas digamos es algo puramente de lo psicológico ¿no? como digamos la salud mental es más amplio que eso y la cuestión del territorio también como una categoría que la hacemos dialogar digamos con el proyecto ya en general con la organización de la sociedad civil ¿no? que en estos análisis que hicimos uno tenía que ver con esto ¿no? como entender al territorio como un espacio en donde digamos se da una una dinámica donde digamos se va transformando con las personas que allí lo componen ¿no? digamos y fundamentalmente eso la cuestión de poder participar que implica compartir con otros con otras ¿no? más allá del lugar físico puntual en ese momento y cómo estas categorías las podemos trasladar en algún punto o nos hicieron pensar y seguir avanzando con el proyecto en este contexto para poder digamos llevarla ya a la cuestión más del proyecto en general Bien entonces nos empezamos a preguntar ¿no? y bueno vimos algunos puntos y momentos de de mucha pregunta de cómo empezar a poner verdaderamente en diálogo dos campos que tienen puntos en común también pero tienen puntos que parecen como muy distantes ¿no? y que aparecen estas ideas de lo que trae el FEDE que lo trabajamos desde el campo en hacer cuenta comunitaria la creatividad interdisciplina la participación y la territorialidad pero esos puntos también los encontramos en los trabajos que venía haciendo el equipo de Arteo de Virginia y que es lo que veníamos compartiendo con el equipo del Averino entonces ahí pasamos ¿no? a poder pasamos a intentar empezar a construir un marco epistémico común ¿no? dijimos bueno para hacer un diálogo verdaderamente interdisciplinario necesitamos contar con cierto marco epistémico ¿no? lo que Ronaldo García dice como marco ideológico común en relación a algunos ejes ¿no? que hagan de esa base epistémica que hace a nuestro campo y que nosotros en las prácticas ¿no? en la conversación en relación a las prácticas identificábamos ¿no? esa idea de decir bueno trabajamos desde una misma perspectiva de perspectiva que son parecidas que son dialogables que están en diálogo ya bueno encontremos ¿no? cuáles son o cuáles pueden ser esos ejes y bueno para esto tenemos que trabajar bastante ¿no? que son en esta puesta en diálogo para poder pensar ¿no? cuáles y encontramos tal vez un poco provisoriamente pero ¿no? es como al camino para ir construyendo tres ejes que nos parecen que por el momento forman parte de esa construcción de nuestro mato epistémico común en principio poder pensar que el campo de la complejidad ¿no? la perspectiva de la complejidad si bien parece que hoy es el ABC ¿no? y lo tenemos como naturalizado en los campos investigativos para hablar de esto nosotros estamos también intentando articular con prácticas concretas ¿no? y que la lectura de esas prácticas concretas no siempre se da desde una perspectiva completa entonces nosotros tanto de ambos campos veníamos trabajando en la recuperación clara de esta perspectiva completa el primer eje tenía que ver con la integralidad ¿no? que lo discutimos y lo trabajamos bastante y tiene que ver también con poder pensar los fenómenos ¿no? en su complejidad pensando fenómenos sociales históricos y contextuales en su complejidad y poder trabajar un poco en relación a los binomios ¿no? esta mirada racional de los binomios que constituyen nuestras prácticas esa división tajana entre pasado y presente entre sujeto y objeto entre locura y salud entre cuerpo y mente ¿no? desde ambos campos veníamos cuestionando justamente esas divisiones ¿no? podríamos pensar que hay una cierta mirada ¿no? de la epistemología de lo decolonial que nos permite también cuestionar ¿no? esos y poder verdaderamente abordar las prácticas sociales en tanto tales y con miradas ¿no? más complejas más integrales que también nos permitieran pensar prácticas que no son del campo de la salud mental ¿cómo prácticas productoras de salud mental? ¿no? digamos que no son prácticas que no son de la arqueología como tal vez con esos cruces ¿no? de la materialidad de la recuperación del pasado ¿no? digo encontrar buscar ¿no? a partir de esta trama esos puntos que nos permitieran el diálogo bueno la noción de vida cotidiana es otra de las categorías que encontramos ahí para ir articulando miradas y comiendo con una cierta perspectiva de cómo entendemos las prácticas sociales que queríamos analizar y que estamos en el país abordando y en esta noción recuperamos también desde la perspectiva de la complejidad una mirada de lo cotidiano como un espacio en el que se produce se reproducen y se reproducen las experiencias en lo que se objetivan esas experiencias en lo que se anudan con contenidos históricos se objetivan y crezan en materialidades concretas que nos permiten ahí ir estableciendo un abordaje específico de las prácticas analizadas y la participación encontramos también que ambos veníamos trabajando con la idea de procesos participativos entonces entendemos la participación como la forma en que se vinculan los sujetos sociales en las prácticas en las que estamos entendiendo también como quienes intervienen en las prácticas que llevamos adelante entendiendo así como sujetos activos sujetos activos históricos productores sujetos de conocimiento pensando en de donde veníamos trabajando y desde el campo de la salud mental entendemos justamente como a los procesos de participación social como productores y promotores de salud mental en sí mismo ¿no? porque no es lo mismo pasar situaciones de padecimiento subjetivo de forma individual y pasiva que pasarla digo que poder afrontarlo poder pensar procesos o incorporarse en procesos participativos donde podamos tomar una posición activa en relación a aquello que nos está sucediendo y encontrábamos que había muchos de estos procesos tanto en las prácticas que veníamos trabajando pero en las prácticas previas de la red de nueva de otras redes con otros procesos veníamos trabajando desde el equipo de salud mental como lo que venía llevando adelante el equipo de arqueología que eso era lo que estábamos poniendo en el diálogo les cuento brevemente un poco de lo que empezamos a discutir respecto del equipo de arqueología desde esta mirada ¿no? revisitamos un poco los registros las experiencias previas que venían de vuelta nuevamente con un poco la historia del equipo de arqueo que lleva más de tres décadas ¿no? a cargo de Isabel González y Magdalena Freire trabajando en la microregión en la provincia de Buenos Aires repensamos ahí cómo a lo largo del tiempo la presencia en ese espacio fue movilizando determinadas dinámicas participativas institucionales y comunitarias que no eran el objetivo del equipo ¿no? el objetivo para ir a hacer un trabajo arqueológico y en ese espacio en esa interacción ciertas vinculaciones arbitraron también otros espacios de participación el encuentro con actores en particular que se fueron involucrados en el equipo en el objetivo de hacer experimentaciones en la interacción con el museo en la escuela rural que se fue acercando las personas que están en el campo y fue generando eso o sea lo que estuvimos pensando es con esas vinculaciones que son para desde nuestra perspectiva arqueológica cotidiana parte de lo que funciona en el trabajo del campo que implica para esas otras personas pueden pensarse como espacios que permiten la toma activa respecto de vincularse también con esa historia con ese trabajo que está haciendo el equipo ahí cómo los interpela ese trabajo a ellos y en qué medida podrían pensarse en esa clave de salud fuimos empezando a discutir eso y también en ese pensar esos vínculos empezamos a considerar también las redes institucionales que se fueron creando dentro de ese espacio de la microregión entre escuelas y museos con la universidad y entre algunos actores locales fortaleciendo vínculos más allá del trabajo arqueológico en sí y no como algo que por ahí esta gente o no era el foco de nuestro desarrollo en particular como revisando un plan de reflexividad esas experiencias y dentro de esto pusimos mucho el foco y es un eje en este proyecto la dimensión material que tiene que ver con este anclaje en las prácticas en la vida cotidiana y que también tiene que ver con la particularidad de la microregión que es un espacio donde hay mucho material que circula en lo cotidiano que es parte de la experiencia de las personas y que moviliza ciertas formas de relacionarse con ese pasado que en un municipio parece tan distante y está muy atravesado por cuestiones de la comunidad que no es un espacio visitar y sobre todo desde la viola la posibilidad de salir al campo de vuelta comenzamos a trabajar fuerte con esta mirada acompañando los procesos de los ceramistas que venían previos a la pandemia y que tenían que ver con los proyectos que con el equipo estábamos haciendo para visibilizar sus prácticas para generar un intercambio entre el equipo de astrología y los ceramistas porque estaba pensando en estos tres ejes y lo que por ahí nos visitamos antes es que justamente entendemos la promoción de salud mental como un fortalecimiento de una capacidad colectiva para poder hacer con los avatales de la salud y la vida entonces en ese sentido el fortalecimiento de redes de las prácticas comunitarias que generan fortalecimiento de redes son prácticas que justamente fortalecen esa capacidad colectiva en relación a afrontar avatales a cuestionarnos sobre nuestra historia sobre nuestra vida generada ya entonces justamente digo ahí lo leía recién decía de corazón como hay más sentido para nosotros pensar en estas tres ilaciones en esta diapos presenta un poco la experiencia de los ceramistas que un poco ya conocen así que lo cuento brevemente y después lo charlamos más bueno empezamos a nosotros una vez que nuevamente pudimos volver al campo se reactivaron todos los procesos que venían dándose con ceramistas que retoman técnicas peripadas a partir de vincularse con esos objetos y con imágenes de los objetos que se circulan en la zona estos ceramistas usan los barros locales hacen cerámica las ponen las intercambian en algunos casos las venden y en estas prácticas van movilizando ciertas relaciones pasados presentes en relación también al territorio y en relación a cómo ellos se estarán en ese espacio entonces luego de la pandemia vinimos retomando algunas experiencias que tenían que ver con la producción de un audiovisual que se presentó este año y que visibiliza las prácticas de los ceramistas y también con el desarrollo de una mujer itinerante en el que se sintetiza un poco esa relación con los barros y este vínculo con el pasado y que se va a presentar a este año entonces en ese marco nos fuimos acercando en el marco de esas actividades también fuimos con el equipo de este proyecto haciendo nuevas entrevistas y nuevos registros para ir poniendo un poco más en detalle empezando a pensar en qué medida esto se puede pensar en términos de salud mental qué es lo que particulariza la experiencia de otras qué es lo que ahí podría pensarse como productor de esa alimentación y bueno estos son un poco los ejes que empezamos a desarrollar como para a discutir en esta mirada que están en proceso son como incipientes un poco experimentales como todo el proyecto sí, ¿no? como el campo que estás haciendo y la palabra para quienes no venimos del campo de la ideología es un gran desafío para ambos para nosotros es un gran desafío poder empezar a acompañar procesos desde nuestra mirada y ver qué es lo que podemos aportar verdaderamente concluyendo algo esto de lo interdisciplinario entonces empezamos este año con los compañeros a acompañar procesos que es el equipo al que venía acompañando a intentar aportar otra mirada a intentar entender esta apuesta de poner en diálogo algo de qué de la relación con los objetos de qué es esto de la dimensión material cómo la podemos creer verdaderamente para nosotros apasionante muy estimulante y ahí empezamos a pensar algunos ejes en relación a entrevistas que estuvimos haciendo durante este año en el acompañamiento de lo que Vicky contaba de la presentación del documental y de varias cuestiones que estuvimos acompañando como ir a recoger arcilla al río o en otros momentos claro las que más de cerámica y demás acompañar esos procesos hacer algunas entrevistas ir tomando y conociendo a la ceramista que viene trabajando conocer sus historias sus historias de vida que es lo que nos llevan empezar ahí a intentar tejer entonces en ese tejido encontramos alguna cuestión ¿no? ¿alguno? sobre algo muy la presentación del audiovisual generó un efecto en la microregión como nosotros lo que propusimos a los ceramistas querían era presentar los contextos en esos lugares y movilizar una experiencia entonces se generó la verdad que fue un año bastante intenso en ese sentido porque ellos activaron muchos procesos distintos y propusieron actividades diferentes en el marco de la presentación fue como la excusa del audiovisual para encontrarse para abro en tonos hacer salidas colectivas al río entrar sillas para encontrarse generar discusiones para exhibir piezas para hacer una anima colectiva fue como un año en el que hubo bastante actividad y para repensar ese vínculo con lo arqueológico también ¿no? como esa obra y la actividad más allá de eso entonces ahí encontramos en un lado relatos biográficos ¿no? de algunos ceramistas que nos ponían a pensar sobre la importancia que había tenido para ellas participar de estos procesos ¿no? en relación a la recuperación de la identidad ¿no? a recuperar cierta identidad o también a pensar la propia identidad en esta pregunta sobre los habitantes del pasado ¿no? y sus acciones y que esto pueda ser a través de la acción ¿no? a través de recuperar en el hacer algo que de lo cual no conocen pero se preguntan ¿no? o nos preguntamos nosotros mismos de dónde hay una cantidad de preguntas que sobrevuelan estas acciones para que las llevan adelante y que encontrábamos justamente que incluso en algunas privacías habían encontrado parte de su propia identidad en aquello ¿no? de su identidad histórica en aquello que es en esa producción ¿no? y encontrar la propia identidad relacionada a lo colectivo esa cuestión de sentirse en lo colectivo a partir de recuperar algo del pasado como proceso biográfico significativo podemos pensar que está relacionado con la producción de salud mental sobre todo porque es una actividad que se hace necesariamente en lo colectivo ¿no? entonces eso nos lleva al segundo punto que tomamos ahí que tiene que ver con la globalidad y los vínculos ¿no? eso aparece bastante en los dispositivos anteriores la importancia de la dimensión vincular desde las prácticas de salud mental que nosotros les damos a las prácticas comunitarias ¿no? y esto esta verdaderamente es una práctica o son procesos que necesariamente hacen ¿no? a lo grupal a lo vincular ya que es un proceso que es extenso ¿no? siempre aparece ahí como una tensión entre quienes llevan adelante estos procesos y bueno nosotros no hacemos la cerámica tradicional ¿no? que uno llega hace un momento termina la hace un mes solo en su casa sino que según todo este proceso ¿no? que vamos acá en el sitio requiere un tiempo ¿no? todo esto va generando vínculos y tramas significativas donde se cuenta la historia ¿no? la realidad entendemos que hay mucho de eso que se valora por las propias personas que lo llevan adelante encuentran que este tipo de actividad esta prospectividad ¿no? les permite generar no sería otra sino que esta prospectividad esta recuperación en este poder hacer ese mismo proceso que entendemos que hacían ¿no? las habitantes del pasado ¿cierto? permite generar esa trama vincular que hace la producción y por otro lado algo que venimos conversando justamente es que hay explícita ¿no? cierta resistencia a la lógica productiva y mercantil ¿no? esta cuestión de bueno nosotros trabajamos en tiempos extensos no nos preocupamos y eso una defensa ¿no? de nosotros no las piezas no las hacemos para vender no las hacemos para no tienen valor en el mercado ¿no? en general no se venden ¿no? entonces hay algo ¿no? de recuperar otros tiempos y espacios en lo individual y en lo colectivo y que tienen que ver particularmente con esta actividad ¿no? no con otra ¿no? tiene que ver ahí como vamos a ir buscando ¿no? algunas cosas no sé si la ofrece tiene por ahí su mano sí no estoy escuchando también como ustedes estaba pensando en esto de la cuestión material que es algo bueno que me interesa a mí particular y lo relaciono con que por ahí desde la salud metracomunitaria ya también se está pensando suerte hay una apertura y empieza a ver algunas investigaciones en las cuales vos sos parte importante Claude otro tipo de dispositivos donde también hay una es una promoción una tramitación del sufrimiento y de los avatares de la vida que a veces no son solo afligentes sino bueno de las circunstancias vitales en dispositivos que no son los típicos o los convencionales no tiene que ver con esta palabra sino otro tipo de dispositivos que dentro del sistema de salud mental o el sistema de salud se están en alguna instancia empezando a contemplar como que tienen un valor para la tramitación social y singular de los sufrimientos y de los avatares y tales de las personas ¿no? en nuestra sociedad y que por eso tenemos cierta cierta plasticidad lograba con el trabajo de las propias prácticas en el campo de la salud mental comunitaria y trabajo con lo creativo para siendo yo y esto es a mí lo que me encanta también en el proyecto es por la pregunta por las diferentes materialidades que se dan en las diferentes prácticas porque si bien digamos la materialidad de la cerámica del barro del espacio de los instrumentos son unas y no son otras ¿no? y digamos hay un encuentro ahí con los propios cuerpos que son también no sé específicos o particulares ¿no? el barro no es un acrílico o esta cerámica no se da más como otra cerámica le supone otras cosas al sujeto eso que el objeto le propone también ¿no? a mí me interesaba también porque en lo que dicen los sujetos de sus propias prácticas la materia está siempre dando vuelta ahí es como en el marco de esa circulación que tienen por esas materialidades se van como desgranando la palabra sobre los testimonios que dan de lo que encontraron ahí de lo que les pasó cosas de qué valor le dan lo van diciendo mientras lo van haciendo también ¿no? y está muy ligado a eso que encuentran del barro que es que es colectivo y hay unos saberes también de los discursos de la arqueología bueno o de un tipo de arqueología por ahí también me interesó mucho el proyecto de los saberes que saberes van haciendo los distintos sujetos que se encuentran con esos restos no son todos los mismos hay varios discursos ahí no me quiero perder bueno no sé me quedé colgada en eso pero pensaba de los materiales claro un poco fuerte está hecho en esto en lo que particulariza estas prácticas cómo es esa relación con el barro con los fiestos arqueológicos cómo se va entrelazando ahí un vínculo que es muy difícil separar de la experiencia del hacer de las manos ahí como haciendo en ese hacer no es algo que se conceptualiza no es algo que aparece en ese proceso inclusive los saberes aparecen en ese vínculo con los materiales entonces ahí hay una fuente de indagación bastante profunda desde la mirada de todo de los intérpretes y la transmisión de las técnicas también como se ha de hacer cerámica y no parten como muchas veces no parten un saber académico o de algunos sí algunas estudiaron pero digo en general se van pasando las técnicas y esta cuestión de construcción colectiva también se da mucho en eso en de cómo hacer y también de lo artesanal lo creativo de cómo esas prácticas son digamos promueven la salud y la salud mental también en el ayer estaba pensando recién por un lado en este lugar tiene el objeto arqueológico ahí en cuanto a lo que les mencionas como este diálogo y también qué lugar se le da un lugar significativo a la recuperación de lo prehispánico como lo anterior a la colonización y pensando en esto de nosotros también pensar en trabajar desde unidad también que pueda ser un poco precolonial y también en el hacer hacer y el deshacer encontrar la recuperación de otras miradas y de otras perspectivas y de otras formas de estar más relacionadas a ello que se entiende como lo originario o lo anterior a la colonización y este presente como en parte con esta lógica productivista y mercantil con la cual intentamos de alguna forma resistir entonces qué lugar tiene el objeto arqueológico ahí y qué lugar tiene la producción de salud y la persona que nos dan así que por esa vía vamos ahí y bueno hasta aquí hasta aquí estamos muchas gracias por la presentación la verdad que es súper interesante y en este momento abrimos la ronda de preguntas o comentarios así que si quieren tienen algún comentario para hacer sobre el tema esperamos que sí bueno yo específicamente quería saber acerca del campo de la salud mental cuál es la delimitación digamos o definición que se puede hacer para los que desconocemos por ahí del tema del campo disciplinar de la salud mental para entender mejor el vínculo con lo arqueológico en realidad es un campo interdisciplinario es un campo disciplinar es un campo interdisciplinario es un campo que se genera a partir de este del cuestionamiento a una lógica manicomial y de encierro de atención de los padecimientos mentales entonces es un campo que propone también una articulación de prácticas comunitarias y el territorio propone la línea de la ley nacional de salud mental que está aprobada hace más de 10 años y lo que propone es que los padecimientos mentales deben ser abordados en comunidad entonces para que los padecimientos mentales tengan que ser abordados en comunidad se necesita el fortalecimiento de una cantidad de prácticas ¿no? que este aseguren que eso sea no solo es la atención médica psicológica individual a quien tiene un diagnóstico porque digo para diferenciar personas que están diagnosticadas pero el padecimiento tiene más que ver con la vivencia con la vida cotidiana ¿no? que es una de las ejes que nosotros trabajamos y que no necesariamente se corresponde a un diagnóstico psicopatológico ¿no? nosotros acabamos de pasar una pandemia que nos ha traído muchísimo padecimiento subjetivo a todos nosotros entonces en ese sentido podemos pensar que prácticas que abordan a lo comunitario ¿no? el padecimiento subjetivo general podrían ser productoras de salud mental y aquellas que previenen el altamiento la fragilización de los asociales la labilización de las redes de contención comunitaria son prácticas promotoras de salud mental en lo comunitario en ese sentido es que ahí empieza a armarse el vínculo ¿no? para tener para poder pensar en la articulación para poder pensar en la verdad que el padecimiento es subjetivo en comunidad necesitamos no solo prácticas curativas de las personas que tienen padecimiento sino prácticas comunitarias más generales que generan las condiciones ¿no? para que ese padecimiento esté más contenido en la comunidad ¿no? el fortalecimiento de redes comunitarias la generación de procesos participativos ¿no? pero entendemos que esos procesos van en la guía de la producción y de la promoción de salud mental pero por ahí va no sé si no sé si y hacer una articulación ¿no? pensando como las prácticas algunas prácticas de intervención territorial que se llegan en el marco de la experiencia arqueológica pueden pensarse en esa mirada más promotora y en algunos casos también ¿no? ¿por qué pensar? ¿por qué? no, por ahí pensar que por ahí digamos hay un malestar por ahí constitutivo de lo que es estar en una sociedad y en un determinado modelo de supervivencia y vivencia en una sociedad que por ahí se lo relaciona un poco con lo de colonial ¿no? o sea poner en cuestión los modos que tenemos de supervivencia y no sé de la sociedad y en el momento civilizatorio eso trae un cierto malestar que vamos allá de los diagnósticos y de los momentos por ahí agudos de los que puede leerse de una mirada médico psicológico o psicoanalítica o etcétera de cuando la persona tiene una crisis o un problema sino que hay unos malestares que nos atraviesan porque bueno es medio constitutivo de estar en la comunidad también pero a su vez es por ahí lo pienso así ¿no? como la cuestión del campo de la salud mental también toca algo no solo como dice Claudia de los patológicos de los momentos que uno tiene una crisis puntual que puede ir a un inspector de salud y hacer un tratamiento o tener un diálogo ahí sino de cómo cómo nos apropiamos de los lugares donde vivimos qué subjetividad nos permitimos o hay lugares en la sociedad para hacer para afrontar ese malestar que está un poco más difuso no sé si más o menos puedo y en las tradiciones alfareras ¿cómo sería ese vínculo? no lo termino de entender eso es lo que estamos mirando antes de eso yo pensaba para poder por ahí bordear nosotros veníamos trabajando en varias experiencias ¿no? pero por ejemplo una venimos trabajando en la línea por ejemplo de experiencias de redes de organizaciones de instituciones territoriales que no son necesariamente del campo de la salud mental pero que trabajan desde el campo de la cultura del campo artístico pero en ese entramado donde se van armando acciones ¿no? se va interviniendo a veces directas y a veces indirectamente en relación a las problemáticas concretas que son del campo del padecimiento subjetivo ¿no? entonces eso se va entramando nosotros entendemos que toda actividad participativa comunitaria participativa que permite la vinculación ¿no? permite generar vínculos y fortalecer vínculos en lo comunitario es en sí productora de salud mental en lo comunitario promotora de salud mental en lo comunitario porque permite que ante una crisis vital de alguna de las personas esa trama ¿no? funciona como protectora ¿no? de que ese padecimiento caiga ¿entiendes? entonces lo que nosotros intentamos buscar acá ¿cuál es la particularidad de ese proceso? en lo que tiene que ver con las herramientas y demás hay algo significativo que tiene que ver con la recuperación con la resignificación de un pasado ¿no? esa cuestión de lo que no sabemos dónde está ¿no? y no podemos hay algo que se procesa o se tramita a través de este hacer con la cerámica de aquello y hay una cantidad de procesos que van en línea de esto que nosotros tenemos trabajando que se entraman ¿no? que se entraman en ese proceso nosotros le estamos ahí el proceso para nosotros fue un gran trabajo poder por ejemplo generar ejes de análisis de una base epistémica común para poder empezar a pensar procesos ¿no? y ahora nos encontramos como en eso en el momento de acompañar los procesos hacernos preguntas tenemos muchas más preguntas que respuestas y tenemos algunas líneas que son estas líneas ¿no? a través de las cuales empezar a pensar la articulación ¿no? entre procesos y poder trabajar fuertemente esta hipótesis que se nos hace cada vez más fuertes que estos procesos nos tienen relación con la producción de salud mental ¿no? lo podemos lo podemos empezar a identificar en algunas de las biografías puntuales ¿no? de ceramistas que han podido tramitar procesos de crisis muy fuertes de su vida personal a través de ¿no? el trabajo con la cerámica y no cualquier cerámica sino con este trabajo puntualmente ¿no? de la cerámica porque han permitido tramitar cuestiones hasta ¿no? cuestiones más este grupales ¿no? grupales más comunitarias ¿no? que es lo que ahí es donde se entraba y hay algo justamente de esa lo que decíamos de esa recuperación de ese pasado este no de cualquier forma sino que es a través de la serie de la construcción de esta materialidad ¿no? de esto material ¿se entiende? sí la pregunta es que para nosotros también es una pregunta sí porque nosotros estamos ahí como en elaboración la pasamos discutiendo esto y desde la materialidad digamos que es el foco de la arqueología ¿en qué se expresaría eso? eso se expresa en que digamos nosotros nos ponemos en estas palabras pero las personas lo viven a través de los objetos ya no no hay una intelectual o sea esto se despliega en materialidad no se despliega de otra forma entonces ahí es donde nosotros estamos viendo este lugar como la interpelación tan fuerte que tienen los objetos en estos procesos en particular en el caso de estas experiencias de los ceramistas del salado que además es importante decir que son ceramistas que se están vinculando con una cerámica arqueológica que lo encuentran que la miran que se hacen muchas preguntas sobre eso que deciden reproducir esa cerámica imaginar formas que son salventarias y que están en el delizaje pero que no tenemos presentes y no la mayoría no se ascribe que se identifica como dije que no hay no hay una relación de altilidad en términos de identificación étnica pero ese vínculo les sí les permite repensarse a ellos en el territorio en el estar caminando por el río en tomar el barro en pensar cómo es vosotros estuvieron ahí también usando ese barro hay algo que tiene que ver con esa experiencia que está muy enraizada en el espacio y con los objetos que no se da sin los objetos no se da sin encontrarse valiendo el ferramiento en el río y que no se da tampoco sin el barro de hecho ellos empiezan a construir ciertas actividades como por ejemplo nosotros no hacemos cerámica blanca para identificar la manera de producir cerámica en relación por ahí generando ciertas discusiones marcadoras respecto a lo que hacen o no hacen y después bueno también en estos últimos encuentros que tuvimos apareció también como la experiencia en la pandemia que es la fuerte en relación a quién tenía barro en su casa o no para trabajarlo o quién podía sacarse el dinero para juntarlo lo hacer o no y cómo es iba marcando diferentes formas de transitar los momentos nosotros encontramos que el objeto anuda ahí una relación con el paisaje y con el pasado que ayuda a resimplicar el presente estamos tratando de desandarla un poco más para transformarla en categoría que también sirva para pensar otras experiencias y entendemos que ese vínculo justamente es productor y salud mental en la medida en que genera o permite tener más recursos para poder pensar el presente para poder trabajar con esos avatales en el presente no es solo que estamos indagando estamos trabajando en esa línea que nosotros hasta ahora lo veníamos indagando previamente antes de este proyecto lo venían trabajando en relación a la procesión de memoria lo venían trabajando en relación a la participación al dedicarse de estas personas en relación a las instituciones al intercambio y a la disputa con los discursos arqueológicos respecto de la elaboración de saberes que son como otras problemas hasta ahora el cruce en este proyecto fue salir un poco de esas discusiones que nos atraviesan como arqueólogos y arqueólogas en distintos espacios para pensar bueno ¿qué otros procesos esto moviliza? ¿por qué es tan importante? ¿por qué la gente se agarra tanto de los objetos todo el tiempo? ¿qué pasa con esos saberes? no solamente en términos como se disputa ahí el conocimiento sobre ese pasado como se vincula con el presente hay algo más que está sucediendo bueno también esto de el campo del acero mental comunitario también se trabaja con la idea de que no es posible transformar el futuro sin poder trabajar sobre el propio pasado ¿no? entonces los procesos de resignificación del pasado que muchos estudiantes trabajan desde la mirada de la memoria en relación a la dictadura y demás ¿cómo poder pensar estos procesos en esa clave? si es posible ¿no? ahora es una pregunta estamos avanzando en eso en términos de bueno de resignificación del pasado aunque no es el propio no digo el propio de la biografía personal si permite nosotros entendemos que nuestra hipótesis es que sí también lo que venimos escuchando posicionarse fuertemente fuertemente en relación al propio presente las propias vivencias del presente ¿no? tener otras herramientas como para poder pensar y repensar su relación ¿alguna otra pregunta? ¿no? yo tengo una pregunta ustedes en esta idea de construir un marco sistemológico ¿no es cierto? uno de los ejes era la integralidad y en función de eso por lo que entendí se hacían una pregunta que trataba de superar o desarticular las dicotomías las dicotomías fuertes bajantes que tenemos que atravesar nuestras matrices de pensamiento ¿qué alternativas encontraron o ven que superen esas dicotomías? una que bueno ¿que vieron en sus prácticas en su trabajo? no, bueno esta perspectiva que nosotros estamos o sea el poner el foco en la vida cotidiana tratar de pensar de forma integral o sea la idea de la misión de integralidad tiene que ver con con buscar una mirada que recupere lo complejo en la trama cotidiana ¿no? y y generar como esta perspectiva donde estamos pensando en el parecimiento subjetivo en la producción de subjetividad que tiene que ver con algo que pone el foco en la persona pero a su vez pensarla en sus tramas sociales históricas en ese vínculo ¿no? en ese trazo más en esa rueda más amplia ¿no? que por ahí no sé nuestros campos se formaron y somos cerebelos de una división disciplinar dentro de las ciencias sociales donde nosotros nos ubican a la sociedad y a ellos nos individuamos ¿no? como que la búsqueda de este proyecto está en poner el foco en esa mirada más articular ¿no? integral y pensamos también en la integralidad no como la sumatoria pero parece que ahí es un punto ¿no? lo integral no es esto más esto y entonces integral y entonces ¿no? sumamos todo sino verdaderamente hacer un esfuerzo de trascender esas esas dicotomías no sé si es mirada superadora ¿no? digo si no justamente poder pensar eso o abordar desde la complejidad nuestro propio abordaje ¿no? no está en relación no pensamos la salud mental lo estamos en la categoría de sufrimiento psíquico nos pone de cara a la vivencia a la vivencia ¿no? y ahí nos separamos de lo normal versus lo patológico porque no trabajamos sobre diagnóstico yo puedo tener un diagnóstico acá no sabíamos qué diagnóstico puedo tener yo en relación a eso pero nosotros cuando trabajamos trabajamos en relación al padecimiento subjetivo ¿no? o sea a nivel de que puede estar articulada con diagnóstico puede estar en articulación con la atención del sistema de salud y ahí trabajamos en la perspectiva de derechos porque todas las personas que tienen un padecimiento tienen derecho a que ese pues deba ser abordado de la mejor forma posible para eso el Estado tiene la obligación de ese digo como en esas articulaciones ir pensando en nuestras prácticas estaba pensando no puedo dejar de pensar en Silvia Rivera Kuczykanski que ella trabaja desde una mirada intenta trabajar desde una mirada colonial pensando en estos grises jasteados ya que ella trabaja mucho desde una perioda donde los opuestos pueden convivir sin que eso genere sustanciales como nosotros nos cuesta mucho pensar estas cuestiones que parece que tienen que estar en veredas propuestas bueno y eso es lo que intentamos entendemos que nuestras prácticas o lo que veníamos trabajando que tengamos equipo vienen en esa dirección entonces nos lo ponemos en diálogo y en el análisis de esas prácticas intentamos que eso esté en juego provisoriamente le ponemos el título de integralidad pero justamente no es la integralidad hoy venimos trabajando también hay una lectura de la integralidad que es más occidental y emocional donde termina siendo más sumamos todo y eso es y no es la idea de lo que estamos trabajando no se empieza también en el trabajo de campo nosotros no estamos ahí para vos observando que después estamos participando en las situaciones es un trabajo de campo de un participativo involucrado donde además recuperamos y en el diálogo con los actores vamos concluyendo con la sorpresa en eso y también en la concepción de los materiales que venimos trabajando que tienen como esta mirada más dialéctica en relación a las prácticas es una parte constitutiva de las prácticas sociales estamos ahorrando en ese lugar creemos que esas formas nos ayudan a superar las dificultades en el futuro lo miran bueno gracias comentarles nomás que también de esto se está transmitiendo por el vivo por el canal del ciclo y mandan muchos saludos Marisa González Maribelena Ferre Marisa Tapia también muy agradecida por la presentación alguna consulta me gusta comentario que quede bueno una sola cosita que habíamos charlado antes de que empezara me parece que cada uno de los casos de estudio por ejemplo tanto esto del salado como lo que yo trabajé en Azul Pampa Jujuy son tan diferentes en muchos aspectos que es difícil pensar así en abstracto una vinculación entre psicología y arqueología totalmente porque hay cosas puntuales de detalle digamos que son diferentes no es entre psicología sino entre salud mental comunitaria salud mental comunitaria es este campo que estamos definiendo es un campo interdisciplinario el proyecto está radicado en la facultad de psicología pero el campo que ponemos en diálogo no es el campo de la psicología sino de la salud mental comunitaria que tiene los principios que ahí expresamos ¿no? y que nos estábamos intentando hablar de eso también tiene cierta complejidad ¿no? porque estamos poniendo en diálogo también desde nuestro lado digamos un campo que sí es interdisciplinario y que no necesariamente se encuentra representado por la psicología como decía Fede también intervienen una cantidad de disciplinas en ese diálogo tiene que ver la salud mental comunitaria también con la construcción un modelo de atención del parecimiento subjetivo comunidad ¿no? en ese campo en el que cobra sentido esta articulación sabemos de todos que es un desafío ¿no? que son pocos los antecedentes y bueno eso es un poco lo que se busca abrir una pregunta de alguna manera y siempre en clave la mirada que estamos construyendo que es la que yo vengo recorriendo que tiene que ver con el impacto social de la arqueología en el presente por eso la versión de la arqueología pública en el principio encontramos ahí el diálogo es de donde lo construimos hay algunos antecedentes también en la terra en los Estados Unidos y que ahora el tipo de la sandra que también el instituto está impulsando haciendo un diálogo también entre salud mental y arqueología con otro tipo de experiencias pero también tiene que ver con el presente y con qué moviliza la arqueología en el presente creo que lo que nos abuna en un proyecto también muy insipiente que están desarrollando en el equipo de Descargos tiene que ver con eso en el caso de ellos lo que están trabajando es también empezando a invitar a participar a veteranos de Malvinas en en Pabón en el campo de Pabón terminó ahora terminó ahora la campaña están empezando a votar en ese lugar que es una articulación que está más consolidada y que ya se viene desarrollando y que hay experiencias preas hechas en un campo de los Estados Unidos nosotros estamos trabajando otra pregunta pero que también tiene que ver creo que lo que nos abuna es eso pensar la arqueología que generan el presente la arqueología los arqueológicos los objetos esa relación pasado presente que movilizan las comunidades donde trabajamos donde estamos hay una pregunta de Alicia que es que pueden ayudar a reconstruir ella dice si si no había empezado el trabajo con los objetos del pasado podría vincularse a la terapia de las constelaciones es decir a las constelaciones familiares que pueden ayudar a reconstruir memorias familiares y colectivas una poca vez de ese lado desconocemos porque no trabajamos son campos diferentes claro son campos diferentes no trabajamos con la perspectiva de esa perspectiva podría ser no no lo sabemos pero bueno no trabajamos esa esa no la podríamos esconder una novelista una novelista una novelista ¿no? una novelista ¿no? una novelista una novelista bueno no sé alguna pregunta más ¿no? bueno muchísimas gracias la verdad que es muy interesante todo les quería comentar que la próxima Jaya sería el 23 de noviembre con Entramando Saberes a las 5 de la tarde así que también aquí en presencial y virtual por el canal de instituto así que bueno están también invitados a a disfrutar las delicias de Mica con un café y charlar sobre así que bueno les damos por finalizado esta reunión muchas gracias saludos gracias